La noche es joven y la disco está buena Ella comienza a calentar, comienza a bailar Como se menea, como mueve su cintura sin parar Mira como se menea, ella, ella Se suete el pelo y se vacila, mira Yo sé lo que quiere, que la mire, que la vea Bien, bien, buena tú te ves, bien, buena, bien, bien, buena tú te ves La baby está dura, dura, y yo que estoy puerto, puerto su locura Si tú la vieras, como mueve la cintura, si tú la vieras, como pierde la cordura Eso que tú tienes pa' joparse loco, es que yo contigo me saqué la lonto Que nega las redes, tremendo por otro, la otra llega a ti que se ponga el fuego, que la tuve Dice que se la sabe toda, que con ella hay que coger la cola Que con ella tiene que ripiarse, ripiarse, ella sola Se suete el pelo y se vacila, mira Yo sé lo que quiere ella, que la mire, que la mire, que la vea Bien, bien, buena tú te ves, bien, buena, bien, bien, buena tú te ves Es la verdad que esa chiquita es una cosa brutal Si pasas por tu costado la quieres galantial Si la ves, con ella vas a soñar Yo que soy un demente Hoy subió una historia diferente Y me cogió la corriente Y esta vez no pude contenerme Le escribí por mi lado de frente Y le escribí por mi lado de frente Hoy subió una historia diferente Y esta vez no pude contenerme Le escribí por privado de frente Y le escribí de frente porque ella siempre, porque ella siempre está Con el verneito, el verneito, el verneito, el verneito, el verneito, el verneito, el verneito Me tiene enferma la mente, ella lo hace pa' que le comente Dice, me tiene enferma la mente, y cuando baila me pone caliente Me tiene enferma la mente, ella lo hace, pa' que le comente Hiciste una transmisión con la combinación Que chisme, un poco se me sube la presión Me llena enferma la mente, que ya lo hace, pa' que le comente. It's a real boy, con la combi completa. Mira mami, el miedo lo dejamos en la gaveta. Me llena enferma la mente, que ya lo hace, pa' que le comente. Y el comentario de ventana, ventana. Esto es Miami pa' Perú, y de Perú pa' la Habana. Me llena enferma la mente, que ya lo hace, pa' que le comente. Es real, combinación de La Habana, haciendo lo que nos habla. Gracias por ver el video.